En diferentes estados de los Estados Unidos, como el área triestatal, muchos se preguntan por qué los centros de control de enfermedades prohíben la entrada de perros al territorio americano. Hemos buscado información y la única explicación es que es por temor a la rabia porque no se están vacunando contra este mal que también mata. Los oficiales de la agencia explican que muchos países han suspendido sus campañas de vacunación contra la rabia porque sus sistemas sanitarios han dedicado todos sus recursos al coronavirus y además por el aumento en el número de cartillas de vacunación falsas. La realidad es que según las autoridades, en algunos casos los perros importados han sido abandonados por sus importadores al negarles la entrada en Estados Unidos. La realidad es que no es un secreto para nadie y así lo han afirmado muchos expertos. Dado el impacto del COVID-19 en los programas de vacunación en el mundo, el problema de rabia pasó a otro plano. Hay que decir que cada año se introducen en Estados Unidos alrededor de un millón de perros y la prohibición apenas afecta al 6% de estas importaciones. También hay que decir que la prohibición es temporal solo por un año. Vanessa Vázquez, América al día.